Y bien, la vida pues en general digamos es todo un show y el fútbol podemos decir que también. A pesar de que dije en el bloque anterior que íbamos a dejar de lado por hoy el fútbol, pues no se nos podía ir de paso el dejar de hablar de Francescoli y de Zidane, dos figuras grandes del fútbol que ahora están siendo padrinos de un reality, Mariano. Por supuesto. Que como digo también es un show sin duda pues, ¿no? Entonces no podía dejar de haber un programa que también se encargue, digamos, del balompié, ¿no? Pero además ver a estas dos figuras sentadas conversando, cualquiera toma asiento y dice, a ver, los escucho, si me enseñan y enzo Francescoli, impresionante. Una maravilla, una maravilla, ya no importa lo que digan. En el tan solo verlos ahí. Aunque sea que nos realen un ratito dominando una pelota o un par de jugadas. Es impresionante. Claro, es fascinante en realidad. Pero es un proyecto bastante interesante este reality que han creado que ustedes van a ver a continuación, denominado Cracks TV. Sí. Mejor lo escuchamos. Así es, porque aquí en la siguiente nota, tomen nota, efectivamente, valga la redundancia, para que ustedes después puedan entrar e investigar de qué estamos hablando. Los reality llegaron al deporte, y en este caso, al fútbol, en donde por primera vez, se dedicará un programa de este tipo al deporte de multitudes. El nombre es Cracks. Usted podrá seguir todo a través de su web www.crackstv.com Pero ¿quiénes están detrás de este programa? ¿Y en qué consiste? La idea no podía ser sino de dos grandes futbolistas, Zinedine Zirán, quien estará junto a su ídolo Enzo Francescoli, quienes apadrinarán este reality. Es un programa que puede estar bien, además es una... porque se habla de todas formas del deporte, ¿sabes? Del fútbol, precisamente. Talento es importante, pero no es lo más importante. Y lo veremos en la academia, que hay cosas innatas que trae un jugador que es imposible que uno las pueda enseñar, pero hay otras que uno las puede mejorar, fuerza anímica, inteligencia. El talento no es suficiente, es lo que sobre todo hay que decirlo. Hay que trabajar, hay que entrenar, hay que estar siempre todos los días, ¿sabes? Metir en eso y no pensar en otra cosa. Gracias a una videoconferencia, periodistas especializados tuvieron la oportunidad de dialogar con el príncipe y conocer acerca de este proyecto. Les cuento, Cracks va a ser una academia de chicos que van a reclutarse en diferentes partes del mundo, van a hacer casting, van a participar durante seis semanas en España, en un centro de alto rendimiento y quien gane va a tener la posibilidad de participar en la pretemporada, en el inicio de temporada de un equipo de la primera división de la Liga BBVA de España, la Liga de España de Fútbol. Así que, por su parte, tanto Cinedine Zidane como yo, no solo actuaremos como padrino, sino como parte del proyecto y junto con el staff técnico en la toma de decisiones de la evolución de los chicos que participen durante estas seis semanas, donde van a estar en un centro donde tengan todas las posibilidades para entrenamiento diversificado, de diferentes tipos de entrenamiento y la convivencia como sucede normalmente en un equipo profesional con diferentes chicos de diferentes partes del mundo. Así que, la idea es que cuanto más internacionalizado sea, mucho más parecido a lo que es un grupo profesional de cualquier equipo de alto nivel de hoy y cualquiera de estos chicos que pueda ganar va a estar mucho más preparado para enfrentar después la pretemporada con algún equipo de primera división. Y a todos los chicos que quieran participar, obviamente en crackstv.com que es la web oficial de este programa, tendrán mucho más detalles de qué manera escribirse, de qué manera seguir toda la documentación para participar y dónde van a ser los scouting y los castings en distintas partes del mundo para poder participar. La idea de este programa es que tenga cualquiera de ellos la posibilidad de entrenar e iniciar la pretemporada como cualquier otro profesional con un equipo profesional de la primera liga de España. Después será de parte de su nuevo técnico y su nuevo staff técnico de compañeros y club de decidir si la academia recorrerá todo el mundo y Perú será uno de ellos. Así que jóvenes mayores de 16 años, esta es tu oportunidad de pertenecer a una liga europea. Este es el balón de Cracks. Puede ser tuyo. CracksTV.com pues la web de este reality. Ojo, hay que estar atentos porque en cualquier momento estos dos cazadores de talentos pueden llevarse a cualquier... Me gustó eso, a cazadores de talentos. Por favor. Ojito, ojito. Ahí está la expectativa sin duda, Mariano. Qué emoción. Adiós.